Porque al mirarte siempre me pierdo en tus ojos Puedo evitarlo, soy adicto a ti Con tu sonrisa simplemente me sonrobo Sueño con tu boca, colo carmesí Es que sin ti te voy a volver a crecer Te voy a volver a cumplir Vente conmigo solo un ratito Sabes lo mucho que sueño contigo Te voy, te voy a querer Por eso no te daré Quiero cuidarte, todo entregarte Darte mi vida nuestra y relajarte Óyeme señorita, ahora que estás conmita Yo quiero que te tome si eres mi consentida Seré tu compañía, el que te da alegría Si quieres ser mi ojo, me dame una sonrisa Dime si conmigo quieres escapar Sabes que te quiero, no lo puedo ocultar Ven mamacita, ponte cerquita Quiero rogarte esa linda boquita Que desde que te vi supe que eras para un día No aguanto las ganas de estarme junto a ti Si te dijera mamacita, que me matan las ganas de estar junto a ti Es que sin ti te quiero, no lo puedo crecer No puedo subir a tu piel Vente conmigo solo un ratito Sabes lo mucho que sueño contigo Te voy, te voy a querer Por eso no te daré Quiero cuidarte, todo entregarte Darte mi vida a una estrella, bajarte Óyeme señorita, ahora que estás sonrita Yo quiero que te tome si es mi consentida Seré tu compañía, el que te da alegría Si quieres ser mi ojo, me dame una sonrisa Óyeme señorita, ahora que estás sonrita Yo quiero que te tome si es mi consentida Seré tu compañía, el que te da alegría Si quieres ser mi ojo, me dame una sonrisa Seré tu compañía, el que te da alegría